Bueno, aquí estamos de la Griselda ya para que aclare las cosas de una vez. Llámala a ella, que te diga no te voy a decir nada yo, llámala. Quiero que me diga la verdad también y la Griselda también. En realidad ya te lo voy a decir, yo no te voy a decir nada vos. Tienes que estar ahí a presente. Pues sí, y a ver si es cierto lo que vos decís y a ver si lo mismo va a decir la Griselda como habla vos. Llámala a la Griselda. No, llámala. Griselda, llamarte. Sí, porque la verdad ella lo sabe vos. Ahí nosotros podemos decir un montón de cosas. ¿Necesitas su presencia estos dos hombres? La necesitamos aquí. Usted, yo hoy hablé con este hombre y me dijo que él salió de adentro porque usted se lo pidió. Yo se lo pedí a ese hombre, yo no le pedí nada. Yo por lo que me cae mal que me diga la verdad que qué hacía adentro. Y él me dijo, ah porque ella me dio permiso. No, yo no le di permiso. Yo aquí estaba, ve, cuando yo miré el hombre de allá salió. Porque él sin mi permiso, él se pasó de abusivo en meterse de una vez allá al cuarto. Pero él dice que adentro estaba. Pero yo no, no, yo no le he dado ni permiso y además ni nada de él. Hasta comida le dio, dice. Yo no le he dado nada a ese hombre. Sí, así es. Sí, hasta agua también. Y que tampoco ni un plato de comida se niega. Pero yo no le he dado ni un plato de comida, ese hombre, nada. De todas formas, yo le regalé una bolsa de agua pura. Por eso él dice que yo le regalé conmigo. Sí, pero a ti le dijo a Jucho. Y lo que me cayó más mal a mí es que usted ya está embarazada. Y él dice que hasta nada se siente. Pues espere, Julio, porque yo ni estoy embarazada, no, que es un retraso que yo tengo. Eso es espere. ¿Y por qué él también está embarazada también? Ay, no, es un retraso, dice. Es un retraso que yo tengo, hay que esperar, no se adelantan. Hay retraso, hay posibilidades, ¿qué dicen ustedes? Sí, pero este hombre siempre se ríe cuando ella dice así. Sí. Y aquel, y como usted lo ha olvidado anterior, digo. No, ¿por qué no me están riendo con ese hombre? Pero él como que, no sé, el que se ríe de sus maldades se acuerda. De su sinvergüenzar. Ese día que yo le hablé a él, me dijo, ay, no, yo hasta náuseas sentía esa mañana, hasta la 80 me dio una pastilla para náuseas, dice. No, es que mira, pues yo te voy a decir la verdad porque yo vengo, yo digo lo que es, va. Él llegó allá y me pidió un vasito de agua y vine, yo le fui a comprar una bolsa de agua pura y se lo di, pero él se tomó, no sé si un alcance o un salandro, porque él dijo que tenía náuseas. Ajá, es mi mamá. Y por eso mucho está pensando más. Entonces, él está pensando. Aparte el problema de él y aparte lo mío. ¿Por qué salió de adentro? No estoy comparando los problemas míos con el de usted. Sí, doctor, buenas tardes a todos. ¿Pero vos qué chingado venís a reclamar aquí? ¿Por qué salió el hombre de adentro? No, señor, vos sabes bien, perfectamente que te dejas a su mujer para poderla dejar. Sí. ¿Es cierto, sí o no? Sí. Pero yo vengo a ver aquí por mí. La mujer necesita cuántas cosas aquí que le arregle uno y si no hay quien, tiene que ver quién le hace el favor de arreglar el que se haga una cosita de él. Pero yo ese día vine aquí porque a ver al nene. Pero vos no tenés nada que pelear aquí porque la dejaste, la dejaste. Sí. Como dice mucho, desde el día que el hombre deja a su mujer, ese día ya dejó de pertenecerle al hombre. Entonces usted es dolido, está de acuerdo que ella busque otro. No, mi papá está al lado de él, de una manera. O sea que él no está al lado mío, simplemente lo que está al lado mío. No, no, mira pues. Yo estoy neutral, yo no le he adorado ni a vos ni a aquél ni a ninguno. Simplemente yo te dije a vos que vos tuviste la culpa de abandonarla a ella. Yo la abandoné por la culpa de la cheta que ella le recibió la tele. Pero ya le fui a entregar eso. A medida que él viene aquí entonces, quizás esperemos que él le vaya a dejar algo a ella. Yo no le estoy diciendo a la briselda, ni le he visto cosas a la briselda. Porque él nada. ¿Y por qué le anda hablando que la briselda es tan balazada? Porque ese hombre, él quiere algo por mí, pero yo no quiero nada con él. No es que él ande hablando. Se hizo el video donde ella quiere hacerse una prueba. Dolino. Se quiere hacer una prueba, pero dice que tiene como 20 días. Entonces hay que esperar como un mes. Ahora, si esto fuera cierto, ella es la que tiene que aclararle a estos dos hombres y a las personas. Porque imagino que todos van a estar con una psicógnita. Exactamente. Pero quiero ver, la verdad que él cuando habla solo risita es con usted también. Y yo trae la risa. Dos hombres y un camino, Griselda. Yo no soy de nadie, de nadie estoy. Y lo que pasa es que nosotros podemos especular que venía de allá, pero ahora con que dice que está embarazada, pues ya piensa. Cualquiera piensa en las cosas. Sí, sí, sí. ¿O qué vas a pensar vos? Porque un embarazo ya no es suerte. No fue. Y no se puede responder. Y eso yo no puedo esconder, porque de que van a ver, van a ver la mera verdad. Lo van a saber los conductores. Todos van a ver la verdad, porque yo lo tengo que decir. Pero lo malo aquí no se puede ocultar. Un embarazo no se puede ocultar. Ah, no. De que vos te fuiste, si ahora. Sería un pecado. Este hombre, el ver que no hay hombre. Sí. No, de que necesita mucho, mucho. Lo peor es que vive cerca. Ah, vive cerca. Él vive cerca. Pero yo no soy nada con este hombre, yo no soy nada. Es que la verdad, la visión te la sabe. Además, yo ni salgo de aquí. Y ella no va a abrir, no va a abrir la boca hasta que vea. El resultado. No, yo no lo hago en la calle ahí, cuando ustedes salen. No, a mí no me gusta andar así para ir para abajo. Él no sabe nada, porque él no ha visto nada. Si usted quiere algo con él, mejor díamelo a mi cara. Yo no quiero nada con ese hombre. ¿Y usted por qué me está alejando, si usted también viene aquí? Ya viste, viste, te das cuenta. Ya viste. Usted tuvo la culpa, usted se fue de mi vida. Y además, yo no puedo también. Ya porque usted se fue, yo le voy a hacer caso a este hombre. Jamás. ¿Pero por qué salió de adentro? El papá hubiera estado en el corredor. Pero mire pues, que no fui yo que le dejé entrar. Él solo le dio a pedir. La verdad, yo le dije agua. Le dije a ella, regálame agua pura y le entré. Vaya, me desentré, pero yo estaba. Sí. Un vaso de agua cualquiera se la regala también. Lo que pasa es que en el video que vio donde él salió, no se vio cuando entró nada de eso. Si él viene salido cuando ella salió a hablar con nosotros. Ajá. Vida ha sido otra historia. Pero lamentablemente se quedó ahí adentro mientras hablábamos aquí. Aquí está. Cuando de repente, pum. Sí, creo yo. Y lo más, lo más cierto es que los videos. No, no, porque yo no dejé entrar a ese hombre. Sí. Aparte que yo, yo había estado nerviosa, yo había estado así que ya tronándome los dedos. Pero ahí sí dijera yo que yo lo voy a entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no. No, yo no dejé entrar a ese hombre. ¿Por qué? ¿Por qué él anda hablando que hasta náuseas tiene y usted está embarazada? Es lo que me caché en balanza. A la cara. ¿Hm? Náuseas. Sí. De plano algo trae su mujer. La mamá, la dejó allá en la calle. No, eso es de testigo. No. Eso es de testigo. Pero yo sé quién es el papá y quién no. Porque yo tampoco ya me lo voy a ofrecer ya porque ni mucho tiempo tiene de que... Yo estaba así. Ya vio con favor y ya quiere otra cosa ya. Sí. Solo porque le arreglo la puerta y le estaba leña. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que por interés, güey, que por interés los arreglamos, no fue de voluntad. No, bien, de voluntad, de voluntad. No. Déjese de paz, porque están los arreglados de voluntad. Pues, porque yo vi que no tenía puerta ahí. Y además yo no soy una mujer interesada porque me arreglo mi puerta y yo me voy a estar revolvándome con usted. Pero ya ve, cuando le puse la lámina yo le dije a la licencia, le pongo la puerta. No. No, porque yo todavía me estaba esperando. Porque no le dijo a mi papá que le puse la puerta. No, a ese hombre no. Lo que pasa es que como no daba y como ya me habían prometido una puerta de... O sea que usted siempre que estemos aquí lo va a negar. Ajá. Cuando él viene solo es otra cosa. Ajá. Así dijo. ¿Eso dijo no mucho? Sí, así dijo. Allá lo dijo. ¿Y cómo ya voy a estar ocultando algo? No, yo sé que vengo aquí. Ahí está. Vengo aquí. Sí. 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 A ver. Entonces, ¿por qué cuando estamos todos se pone así? Dice él. ¿Es lo que dice? Ajá. Porque mal me cae. Es que a mí mal me cae. Mal me cae que él habla como si... Pero mire pues. Entonces le cae igual pero que estemos todos. Pues a eso voy yo. No. 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 Porque él dice que arreglé la bicicleta y todavía fui a traer tortillas. Es que la bicicleta se la empecé fue por un favor. Sí. No, pero después. Sí. Él dice que usted ni agua le pasa. No. Más bien le pasa agua a este. Hasta comida. Hasta comida. Yo no le he dado en ningún momento comida a este hombre. Pero agua pura no me ha negado, me ha dado. No, pero si a Cucho no le dan su plato o comida y su vaso de agua es un merecido también. Porque él no aporta nada a la casa. Pues sí. No, es aporte. Si la Brizola no le da nada porque a él se le gusta. Yo le digo que dice usted un libro. Yo lo miro a ella a veces que miro que anda ahí. Yo miro que ya hace falta algo. De mi corazón sale si me regalo algo verdad. Pero ella con interés. No. Yo no. Cariño verdad. Yo se lo vea con interés lo hacer. No. Yo no le hago nada por interés. Yo como dije verdad. A la tarde le trajiste a la Griselda. Si. Que ese día dice que no tenían tortillas y fuiste vos a comprarla. Ajá. Le voy a hacer el favor a ella. No. Lo que pasa es que aquí queda lejos también. Yo no le he mandado a comprar tortillas. Yo sola puedo ir. En que sea a pillar con mis niños aquí y me voy a pillar hasta allá. No te piden el favor a este hombre. Para que después la gente ande hablando ahí. Mira pues Griselda. Que soy de usted. Mira pues Griselda. No soy nada. No soy nada. Griselda. No voy a pensar que yo soy mujer fácil. Jamás. Hasta su tontita se va a encontrar en la calle. Que facilito se le va a ofrecer. Le va a dar el culo. Pero menos yo. Ay. La Griselda así no se lo va a dar. Ya viste. No te hagas ilusiones uno. Si es que la mujer. No hay ilusiones no. Yo mando a mi cuerpo. Y le pongo la llave y punto. Ella dice que no. No hay nada. Entonces. Y si esta embarazada ¿quién va a ser? Pues si. Jucho no ha venido aquí. A ver. Entonces. Cuando estés segura. Jucho ya tiene rato de no estar aquí. Por eso Vicente se contradice. Es bueno hacerle un examen. Cabal. Y si sale positivo. Ahí tiene que dar. Cuanto tiempo tiene ese embarazo. Si. Es que estamos esperando. Si va a ser de Jucho. Y también. Jucho no tiene que ser aguampado también. ¿Por qué? Usted tiene que avivarse. Usted tiene que avivarse. Porque desde el tiempo que salió de aquí. Si hubiera tomado su fecha. Que fecha se salió de aquí. Aquí más o menos. Usted sabe la verdad también. Exactamente. Y bueno el elmo tiene que saber su fecha. Jajaja. Yo también. Yo ya no ya. Jajaja. ¿Ya murió la aguilla? Ya murió todo. Ya murió todo. Ya no puede. Ya no puede. A usted ya no le puedo tomar tiempo. Ya le van a tener a la aguilla. Jajaja. 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 Como dije en Dios. Jajaja. Y yo si voy a decir una cosa. Trucha dice palabras. Y el que las agarra bueno. Y el que no. Lo emboban. Jajaja. Ahí se queda. Estucha dice unas palabras. Que vio que si. Me dio aguita adentro. No me la niega. Si. Porque yo no voy a decir un montón. De que me sirve. Voy a decir un montón. Unos dos o tres. Bien dicha. Entonces lo estas adquiriendo. Decir que existe. Si porque. No no. De que digo que. De que. Me cae bien su forma de hacer. Exacto. Verdad. Pero. Usted no vive aquí conmigo. No vivo. Pero lo que esta diciendo. Ah si. Pero usted cierrese la boca. Se ve mejor bonito cerrada la boca. Ya ve bonito se ve. Con la boca cerrada. Pues si. Con la boca abierta no. Yo digo algo. Yo digo algo. Que dicen ustedes. Vaya. Justamente dice. Está embarazada. Si es asi. Gracias a Dios. Yo me pongo contento. Pero mi pregunta mio es esto. Si es de el. Si es de el pues. El niño. Y si el no se va a hacer cargo. Que pasaria. Que va a hacer ahí. Pues yo solita puedo salir adelante. Vos te quieres hacer cargo. Sea como sea. Yo le podria echar la mano. Miro yo. No voy aquí. Somita yo voy a salir adelante. No quiero hombres aquí. Pero el ayuda dice. No. No. No quiero ayuda. Así que déjelo para usted. No porque yo no estoy embarazada. Ni nada de eso. Uno puede decir. Yo le voy a ayudar a la mujer. Le voy a ayudar en esto. El otro. Pero si la mujer no acepta. Pues si es que. Si. Yo no estoy aceptando nada. Exacto. Así como exacto. Yo puedo decir eso. Pero si él lo permite. Porque no verdad. Solamente que me lo regale a otra persona. De por allá. Pero usted me lo va a regalar aquí un momento. Porque yo no le recibo nada. Y una vez le digo. Hola. Estás consciente mucho. Eso es lo que quería saber yo. Porque él dijo. Ay si la Graciela me dio comida. Y ella me dejó entrar. Y esto. Yo no la dejé entrar. Esto no se queda aquí. Mentira eso. Mentira. Hasta que si. Está seguro todo. Lo que pasa es que si llegara a ser cierto. De quien va a ser. Y hay que hacer el examen. Hay que hacer el examen. Y quien va a ir al examen los dos. Los dos vamos a ir. Así. Vaya. Los dos presentes. A ver que pasa. Pues si que vaya a Julio. Porque yo sé que de él es Julio. Amo. Como de Julio. Él dice que no. Se está riendo. Si se está riendo. Dice que ya no vive en Julio. Él dice que es Julio. Y después dice. O no.